Little World Español Vamos niños, prepárense para la fiesta de Nico. ¡Sí! ¡Fiesta de dinosaurios! ¡Tendremos una fiesta y seremos dinosaurios! ¡Una fiesta inmensa donde diremos pro! ¡Hicemos las cabezas y los dinos zapatos! ¡Hoy toda la tierra nos temerá un rato! ¡Croi! ¡Me asustaste bebé Dino! Ayúdame a terminar el Dino Pastel Los ojos y los dientes tenemos que poner Aunque ya se ve genial nos falta algo más Aún tenemos que poner el Dino Bebé ¡Oh! ¡Me asustaste otra vez! Nos falta decorar el patio y el jardín Llenaremos todo de juegos y de globos No olviden la pineta que es el Dino Huevo La pondremos en alto y caerán caramelos ¡Croi! 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 Creo que alguien no tiene disfraz ¡Bingo! ¡Yay! ¡Será un valiente dinosaurio! Atrapen a Bingo que se fue por allá Póngale su vino traje, se divertirá Creo que está por aquí, parece estar bien Se puso solo su disfraz, ¡qué bien se le ve! Solo necesita una máscara Sí, porque ya tiene una cola ¡Soy un tiranosaurio! ¡También somos dinosaurios! Somos dinosaurios que tienen mucha hambre Tenemos colas y colmillos, comemos bastante Siempre que pisamos, tiembla todo el suelo ¡Qué bien lo pasamos, rugimos hasta el cielo! ¡Oh! ¡Ya llegaron! ¡Bien! 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 Venimos de huevos, puedes ver Soy el Triceratops, ven a conocerme ¡Hola! ¡Mira mis tres enormes cuernos! Dinosaurios, dinosaurios Dinosaurios, dinosaurios, atento y canto Dinosaurios, dinosaurios, qué genial de ver Libera tu imaginación Mi cola es puntiaguda, puedes ver Mi cola es puntiaguda, puedes ver Soy el estegosaurio, ven a conocerme ¡Soy tan grande como un autobús! Dinosaurios, dinosaurios, aprendo y canto Dinosaurios, dinosaurios, qué genial de ver Libera tu imaginación ¿Ves mi cuello largo como un árbol? Soy el brontosaurio, ven a conocerme ¡Mmm! ¡Una rica palmera! Dinosaurios, dinosaurios, aprendo y canto Dinosaurios, dinosaurios, qué genial de ver Libera tu imaginación No tengas miedo de mi cientes Soy el velociraptor, ven a conocerme ¡Soy súper rápido! Dinosaurios, dinosaurios, atento y canto Dinosaurios, dinosaurios, qué genial de ver Libera tu imaginación Me dicen T-Rex, soy rápido y grande Y yo soy el más genial que conocerás Soy tan alto como una casa Dinosaurios, dinosaurios, atento y canto Dinosaurios, dinosaurios, qué genial de ver Libera tu imaginación ¿Te gustó el museo? ¡Fue genial, papi! ¡Auch! ¡Pica, pica! ¡Auchme! Pica, pica, pica Pica, pica, pica Pica, pica, pica ¡El brazo! Mami, ayuda, por favor No me puedo parar de rascar Oh, cariño No te rasques, cariño No te rasques, que es peor Pongamos la loción Para que te sientas bien ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Auchme! Pica, pica, pica Pica, pica, pica Pica, pica, pica La pierna Papi, ayuda, por favor No me puedo parar de rascar Te ayudaré a estar mejor No te rasques, por favor Un poco de agua, ilusión Para que te sientas bien ¡Gracias, papi! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Auchme! Pica, pica, pica Pica, pica, pica Pica, pica, pica ¡El brazo! Mami, ayuda, por favor No me puedo parar de rascar Oh, cariño Si no te dejas de rascar Te hará sentir muy mal Un poco de loción Un poco de loción Ayuda, pica, 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 pica Ayuda, por favor No me puedo parar de rascar Oh, papá, pica, pica No te rasques Te ayudaremos a estar mejor Esta loción te hará mejor Para que te sientas bien ¡Oh! ¡Gracias amiguitos! ¡Niños! ¡Bingo necesita un paseo! ¡Siii! ¡No, Bingo, para! ¡Bingo, pórtate bien! ¡Bingo, pórtate bien! Te enseñaremos qué hacer ¡Bingo, pórtate bien! ¡Bingo, pórtate bien! Te enseñaremos ¡Por qué te queremos! ¡Juguemos juntos! ¡Muy bien, Bingo! ¡Muy bien! ¡Juguemos juntos! ¡Muy bien, Bingo! ¡Muy bien! ¡Te has ganado un premio! ¡Oh! ¡Pequeño Bingo necesita un baño! ¡Bingo, pórtate bien! ¡Bingo, pórtate bien! ¡Te enseñaremos qué hacer ¡Bingo, pórtate bien! ¡Bingo, pórtate bien! ¡Bingo, pórtate bien! ¡Te enseñaremos qué te queremos! ¡Vamos todos! ¡No! ¡Marca briega ¡Muy bien, Bingo! ¡Muy bien! ¡Pارre, ¡ smarter! Eso no se come Pico, pórtate bien Pico, pórtate bien Te enseñaremos qué hacer Pico, pórtate bien Pico, pórtate bien Te enseñaremos por qué te queremos Come, Bingo, muy bien, Bingo, muy bien Come, Bingo, muy bien, Bingo, muy bien Te has ganado un premio No se ladra Pico, pórtate bien Pico, pórtate bien Te enseñaremos qué hacer Pico, pórtate bien Pico, pórtate bien Te enseñaremos por qué te queremos En silencio Muy bien, Bingo, muy bien En silencio Muy bien, Bingo, muy bien Te has ganado un premio Bingo, eres genial Bingo, eres genial Te enseñaremos qué hacer Bingo, eres genial Bingo, eres genial Te enseñaremos por qué te queremos Bingo, vamos a jugar Te traje un amigo Bingo, ¿dónde estás? Bingo, ¿dónde estás? Bingo, ¿dónde estás? Ven a jugar conmigo Bingo, se siente un poco mal Y se le ve enfermito Bingo, ¿cómo estás? Bingo, ¿cómo estás? Bingo, ¿cómo estás? Ven a jugar conmigo Bingo, se siente un poco mal Y se le ve enfermito Bingo, a jugar Bingo, a jugar Bingo, a jugar Ven a jugar conmigo Bingo, ¿dónde estás? A cuidar Y jugarás conmigo Bingo, ¿dónde estás? Bingo, ¿dónde estás? Bingo, se siente un poco mal Y se le ve enfermito Come un poco más Come un poco más Come un poco más Para que estés sanito Bingo, ¿dónde estás? Ajá Ajá Bingo, se siente un poco mal Y se le ve enfermito Agua tomarás Agua tomarás Agua tomarás Para que estés sanito Bingo, ¿dónde estás? ¡Ajá! 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 Pingo se siente un poco mal Y se le ve enfermito Él te va a sanar Él te va a sanar Él te va a sanar Y jugarás conmigo Bingo, ya sanito está Y mueve tu rabito Bum, guau Guau, 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 guau Ruff, 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 ruff Guf, 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 guf Para jugar conmigo Bingo, ¿sano estás? Bingo, ¿sano estás? Bingo, ¿sano estás? Ven a jugar conmigo